Cocinemos con Mariela llega gracias a los piscos de Mabel, Pat Corbic y Mercado del Río. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinemos con Mariela. Estamos acá desde Casa Mitiditas en Cafe disfrutando de la familia. Este es el mes de mayo y empezamos ya con el mes de las mamás. Así que todos ustedes van a disfrutar porque estamos dentro de casa pues con nuestra familia, con nuestros hijos. Y en fin, las mamás este mes tenemos que ser engreídas por nuestros hijos. Que no se las olviden nunca, nunca, nunca. Y bueno, Cocinemos con Mariela desde casa. Pues ya no estamos en Mercado del Río, pero siempre extrañando el Mercado del Río. Pues nos toca ahora por salud, nos toca por estar en buenas manos acá adentro y pues obviamente por el mundo entero. Pero quiero decirles que este programa ahora pues se ha transformado un poquito y ahora hacemos retos. Me va a tocar cocinar a mí también por si acaso en algún momento, pero no todavía, ¿ok? Yo quiero nominar esta semana a mi amiga Cintia Naveira. Cintia está con un nombre súper especial. Veamos con quién. Vamos al video. ¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestra cocina. Quiero contarles que Mariela Viteri nos ha nominado para que preparemos una de nuestras mejores recetas para su programa de cocina. Así que hoy les vamos a enseñar a preparar cake o torta de banano. Los ingredientes son tres guineos o bananos, dos huevos, media taza de mantequilla previamente derretida, lo pueden hacer en sus microondas, media taza de azúcar morena, una taza de harina, una cucharadita de salsia de vainilla y aquí, media cucharadita de canela, una pizca de sal y una cucharadita de polvo de horno. Bien, atención amigos, el primer paso es aplastar con un tenedor, que está aquí en un tazón que ustedes tengan, majar los guineos, los tres guineos. Ok, y una vez que ya hemos majado los tres guineos, vamos a batir los dos huevos. Y aquí ya tenemos dos tazonas, una donde están los tres guineos o bananos majados y otra donde está el azúcar, la esencia de vainilla, la mantequilla y los dos huevos. Ok, y así es como vamos a proceder, gracias Maximiliano, para hacer nuestro cake de banano. Eso, ayúdame a mezclarlo. Ay, yo quiero hacer eso. Ya, perfecto. Un chorrito de esencia de vainilla, ahí está, lo que haga aproximadamente una cucharadita. Como es una receta casera, no hay que ser exactos con cada una de las medidas, sino que ustedes ya a lo largo lo van haciendo. Una vez que hemos batido los dos huevos, vamos a proceder a poner el azúcar. Lánzalo, lánzalo, despacio. Eso, eso, tan duro, la lanza. Gracias Maximiliano. Ahora, por favor, ayúdame con los huevos, con la mantequilla, con la mantequilla. Lanzan la mantequilla que está acá. Ayúdame, por favor. Aquí está, mi amor, derretida. Ahí está. Ayúdame. Muy bien, gracias Max. Voy a dejarla por acá. Y vamos a seguir mezclando. De inmediato vamos a colocar el harina, la canela, la pizca de sal y también la cucharadita de polvo de hornear que previamente lo cernimos. Así recomiendan los expertos, así nosotros lo hacemos. A ver, Max, allá vamos. Vamos, eso. Poco a poco, colocando en la mezcla que hicimos previamente con los guineos, el azúcar, la esencia de vainilla y los huevos. Pero voy a ir mezclando mientras Maximiliano me ayuda poniendo aquí los secos. Bueno, y aquí Max y Emiliano la verdad es que se ha sacado el aire batiendo, lo he hecho excelente. No me puedo quejar ni me ayudan desmás, ya ni me quieren dejar batir a mí. Ok, aquí yo tengo un guineos. Y aquí pequeñito, porque como les dije son pequeñas porciones que vamos a preparar y le hemos puesto previamente mantequilla y harina para que no se pegue. Porque tenemos que llenarlo, llenándolo, dejando más o menos un centímetro entre la mezcla y el borde. Así que aquí, como les dije, va a entrar todo. Yo pensé que no iba a ser un guineo más para estas tacitas que tengo acá, pero no. Aquí en este filix va a entrar todo. Filix o molde, lo que ustedes tengan que pueda obviamente ingresar a un horno. El horno ya lo hemos puesto a calentar. Y aquí está nuestro cake de banano previo a meterlo al horno. Y he finalizado la torta de guineo, el cake de banano, como ustedes le quieran llamar. Aquí está, sumamente fácil y económico. En esta época en la que todos estamos preocupados por la economía del hogar, nos vienen. Miren como anillo al dedo esta receta. Esta es una receta que he heredado de mi mamá, de mi abuelita, que la preparamos siempre en mi casa. Y bueno, pues nos encanta decorarla como ustedes ven acá, con manjar o dulce de leche, con lo que ustedes prefieran. Nosotros la preferimos comer de esta manera y así es como yo también se las recomiendo. Muchísimas gracias mi querida Marielita por dominarme y espero que hagan la receta en su casa. Un beso grande, hasta la próxima. Vive la experiencia única que solo McCormick te puede ofrecer. Con ese toque especial que tu comida necesita, no hay duda. McCormick, pasión por el sabor. Dale sabor a tus comidas con este lemon pepper delicioso. Y con tomillo para tus carnes. Mira, pollos. En realidad para proteínas te va a quedar divino. McCormick, pasión por el sabor. Gracias a esa parejita, que divinos. Me encanta verlos juntos. Así tienen que ser, que lo disfruten mucho. De verdad, mi querida Cintia. Y hoy mismo voy a hacer esa torta de banano porque aparte de que el banano es fabuloso para levantar los infeces de la potasio y tal. Pues es deliciosa. Así que, ¿qué mejor? En este momento el banano, señores. El banano. Uno diario. No puedes dejar de comer guineo. Eso es súper importante. La torta de banano de Cintia. De primera, como siempre, usted, señorita y señora. Con buena información y con siempre, pues, una energía positiva. Me encanta como eres, Cintia Navidad. Que Dios te bendiga de todo corazón en este momento y sientas el respaldo que todos debemos sentir de nuestro Padre que nos va matando. Y desde casa estamos transformando nuestras vidas, nos estamos adaptando, estamos aprendiendo nuevas cosas. Tenemos que tener siempre resiliencia. Nunca llegar a, no quedarnos en la negación, no quedarnos en no podemos hacer tal cosa. Tenemos que tratar de actuar, ser mujeres de acción. Las mujeres nos caracterizamos por secarnos nuestras lágrimas y seguir adelante. Eso es lo más importante. Y de hecho, quiero decirles, que les doy el dato, que hay muchas mujeres en el mundo que rigen países. Y que esos países están excelentemente bien dirigidos. Así que, pues, un aplauso para esas mujeres que son madres, porque es mayo, el mes de la mamá. Y bueno, quiero decirles también que hay una mujer que sí está en negación completa. No quiere saber nada de cocina. De hecho, le digo, por favor, el reto. O sea, así. No, 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 no. Pero a mí eso, como que me hace pensar. No me dicen negación que eso lo delibere. ¿Y qué? ¿Cómo hace? O sea, ¿quién está al lado de ella? ¿Cómo sobrevive? ¿Quién le cocina a Maffer Ríos? Vamos a verlo. Hola, mi maridita. Bueno, te cuento que en esa cuarentena para sobrevivir con el tema de la cocina y la comida y todo eso. La verdad es que tengo una persona que me ayuda porque yo sí que no cocino nada. Nada de nada. Medio, medio hago un arrocito. Y eso sí es que. Sí es que. Pero, este, el típico atún en lata, cuando te puedes hacer una ensaladita de atún, sí, un madurito frito, sí. Pero así como el típico comida súper rica, súper deliciosa, como los secos de pollo, como el arroz con este carne. Eso es imposible en mí, no existe. Así que, este, tengo una persona que me ayuda, que eso es lo bueno, es que me alimenta bien. Si no, imagínate, yo ya, 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 ya no estaría, ya no estaría aquí, ya, no sé, estaría anémica. Pero bueno, hago un poquito de arroz. Eso sí, no voy a arrocera. Bueno, como pudiste ver, la verdad es que no nos llevamos muy bien. La cuarentena en la cocina conmigo no va, pero sí te puedo decir que la cuarentena conmigo, como Esperancita, me va súper bien. Así que, si no vuelvo a la televisión, algo pasa, yo puedo ser muy bien contratada como empleada doméstica, porque me sale espectacular. Bueno, cuarentena en, como Esperancita, cuarentena en la cocina, cero. Mave cuenta con la nueva tecnología Home Energy Saver, que brinda multiorro energético para que gastes menos. Además, mayor capacidad de los anaqueles internos para una mejor organización y conservación de los alimentos. Tu refrigerador lucirá siempre impecable, gracias al efecto anti-huellas que facilita su limpieza. Además de un diseño único con acabado elegante que combina en cualquier espacio de tu cocina. Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona. Oye, mi mafer, tú como siempre, maravillosa y poniéndole humor a las cosas, y sobre todo así con eso es el casimo que tú tienes, que me encanta. Pero bueno, aquí estamos en modo Esperancita alguna. Yo hoy día me he arreglado, me he maquillado. Bueno, porque el programa, ¿no? Cocinemos con Mariela. Pero normalmente, chicas, estoy yo con algo, con las cosas de gimnasia, ¿no? O sea, todo el día con mi licra, todo el día con mi sostencito de gimnasia y ya. Y llega el momento que me escapo y voy a hacer gimnasia por lo menos 40 minutos y ya luego sigo con los quehaceres del hogar. Y también el teletrabajo porque estamos al día en todo en Radio Fuego 106.5. Nos escuchan también por los programas que tenemos de 12 de la tarde con ¿Qué pasa con Mariela? Hablando de especialistas, con especialistas, con doctores, también con autoridades. Y también el programa de Ricky, de mi hijo Ricardo Morto Laviteri, que es a las 5 de la tarde con analistas políticos y económicos. Así que, de verdad que estamos con el teletrabajo azul, estamos súper activas. Y yo creo que es la mejor manera de vivir la vida. Estando activas y con el cerebro ocupado, ¿ok? Así que es importante, no se dediquen solamente a ver películas, a estar pues pagando. No, 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 como ese la bombón, con mi trabajen pagos. ¡No! Señores, tienen que activar el cerebro. Si pueden tener un curso online, ojalá lo tengan. Y saben que el curso de cocina te relaja. Yo he aprendido, yo el cocinamos con Mariela, lo veía de bien, no siempre. No me cocinen otros, yo solamente pruebo, que me he curado. Ahora yo soy la que cocino. Y mi hijo no puede decir que cocino mal. Él va a dar la próxima semana un testimonio con un plato de cocina, de un plato que le hace la mamá, de cómo cocino yo. Así que ya lo saben, ¿ok? Mi querida mujer, te quiero un montón. Gracias por estar con nosotros. Y nos quedamos con la más chiquitita del grupo, Valentina. Que nos va a hacer algo con un choclo. ¡Qué rico! Ella cocina delicioso. Es jovencita. Su abuela me enamoró, es una niña. ¿Cómo estás pasando, Valentina? ¡Qué bella, mi amor! Dios te bendiga. Espero vernos pronto. A todos los participantes de Cocinamos Mariela, sí, así, así. Un fuerte abrazo. Valentina, nos quedamos con tu receta con choclo. No sé qué es. Un beso, chicos. Y si no nos permite, nos vemos el próximo viernes acá en Cocinemos con Mariela. ¡Mua! Los quiero un montón. Dios nos bendiga y bendiga a todo el Ecuador. ¡Chao! Hoy día vamos a preparar unas tortillitas de choclo para cocinar con Mariela. A continuación vamos a ver cómo las preparamos. Incorporamos directamente todos los ingredientes en la licuadora. Incorporamos lo que son los huevos, le echamos la cebolla, le echamos el queso, echa la sal. Luego de eso lo freguimos a llama baja con poco aceite. Y está listo. Cocinemos con Mariela llegó gracias al auspicio de Nave, Macormick y Mercado del Río.